Para completar la misión de usa un aumento e inflinge 50 de daño a oponentes debemos de esperar a que avance un tiempo en la partida y nos aparecerá la opción de activar un aumento pulsamos el botón, en mi caso es el 7 y elegimos el aumento que queramos por ejemplo la bonificación en balas y ahora debemos de inflingir 50 de daño ya que tenemos activado el aumento, puede ser cualquier aumento cuando logremos hacer los 50 de daño ya estaría completada la misión ¡Gracias!